O sea, no miedo a la muerte, sino miedo a dejar a mi hijo huérfano. Mi hijo y yo somos bien, mi hijo es bien apegado a mí, es un niño de ocho añitos. Y él, él este, sin mí no vive, prácticamente. Y yo sentí miedo de dejarlo acá, sin mí. Eso es lo que más me dio miedo. Y por eso dije, no, tengo que salvarme, tengo que luchar. Por eso luché. El temor de dejar a su hijo de ocho años sin su amor y protección hizo que luchara por su vida. Janet Jara de la Cruz denuncia haber sido víctima del lado inhumano de médicos de la clínica El Valle, que según cuenta ella, le habrían ocultado información real de su estado. Me quitaron el cartel de clínica El Valle. Que nada debe, nada teme, debería salir, debería salir a responder. ¿Cómo empieza para usted esa pesadilla, lo que empieza usted a vivir desde el momento que usted ahora se encuentra incluso conectada a una bolsa de drenaje? Sí, exacto. Mire, yo me voy el 15 de noviembre a la clínica El Valle, porque ahí estaba el doctor Roberto Paguacho. Él ve mi ecografía y me dice que tengo cálculos a la vesícula y que tengo que hacer intervenida. Yo le digo que opto por la laparoscopía, porque es la que menos cicatriz te deja y la que más rápido te ayuda a incorporarte de nuevo a tu vida normal. Ellos me operan, pero me dejan el dren. Y cuando yo le digo que por qué el dren, ellos me dicen que porque tenía la vesícula inflamada, que no se preocupase, que de acá a dos semanas eso iba a secarse. Pasó una semana, yo fui, me quitaron los puntos de la laparoscopía, me dijeron que todo estaba bien, que regrese a mi casa. Pasada otra semana yo fui con mi mamá, mi mamá también se hizo una laparoscopía en Lima y a ella no le pusieron el dren. ¿A usted le causó extrañez? Claro, no, a mi mamá le causó extrañez. El dolor que le causa a esta madre de familia no es solo físico, sino psicológico, por los largos meses dolorosos que tuvo que pasar y con la única respuesta de uno de los médicos, no te preocupes que eso es normal, tú estás bien. Doctor, me siento mal, no estoy bien, no mejor. Y el doctor me decía, no te preocupes que eso es normal, eso es normal, tú estás bien. ¿Qué médico le decía que era normal? El doctor Roberto Paguacho y el doctor Vladimir también, Alexis Vladimir Muñoz, los dos que me operaron, decían que todo era normal. Entonces yo le seguí insistiendo de que estaba mal y otra cosa que me llamó la atención fue que me puse amarilla, me empecé a poner todo amarilla, mis ojos estaban amarillos, mi piel estaba amarilla, mis familiares me decían, estás amarilla, ¿por qué estás así? Entonces yo volví de nuevo y le dije al doctor, doctor, mira, estoy amarilla, fíjese. Él me revisó los ojos y me dijo, es normal, no estás tan amarilla, estás bien, no te preocupes. Janet Jara denuncia que estuvo en peligro, pero su insistencia de saber qué era lo que le provocaba tanto dolor, aún la mantiene en pie. Ella se solidarizó con Arón Reina por ser el mismo paciente del médico al que denuncia por presunta negligencia médica a ella y al adolescente. Roberto Paguacho, el que le hizo a Arón esto, el que me hizo a mí esto, fíjense, por favor, no se tiendan en este lugar, porque ese doctor es así. No le voy a pasar el pie, ahí me vean, que me vean todos cómo estoy yo, cómo está, cómo dejó Arón, miren Arón. La familia Jara fueron a protestar hasta la clínica del Valle, pero se dieron con la grata sorpresa de encontrar la puerta cerrada y sin ningún letrero de la entidad de salud. Varias personas, mire, no solamente yo, y lo peor de todo es que no da la cara, no da ninguna explicación, no dice, o miren, me he equivocado, disculpe señora, váyase a otro médico, yo ya no le puedo atender, no sé. Pero no dejar pasar el tiempo como usted ha tenido que atender. Exacto, no dejar, inclusive al señor Walter igualito, el doctor cuando Walter le pregunta y le dice, Doctor, ¿cómo está mi hijo? Él le dice, no, no se preocupe, tuvo un cardiorrespiratorio, pero ya lo hemos estabilizado, ya él está bien. Él siempre dice que todo está bien y es mentira. La clínica del Valle. Sí, esta es la clínica del Valle. Señora. Sí, diga. ¿Esta es la clínica del Valle? Sí, es la clínica del Valle. ¿Y por qué lo tiene encerrado? No hay pacientes, está en construcción señora. ¿Ustedes tenían su letrero aquí afuera? ¿Cómo dice? Su letrero aquí afuera, identificando su clínica, ¿tenían? Que vean. Sí, ha tenido. Tenía su letrero, ¿por qué lo sacaron señora? Está en refacción, como usted ve, está en refacción.